¡Suscríbete al canal! ¿Difícil? En algunos momentos sí. Bueno, esto de venir a la colonia del Club Aldo Civil y compartir las actividades con los compañeros, es una muy linda propuesta, ¿no? Para el verano. Sí, es muy lindo porque venís y lo disfrutás. Está bueno. ¿Cuánto hace que participás de esta colonia? Hace tres años. El Club de Verano está dentro de esta actividad, digamos, de la colonia, ¿no? Claro, o sea, nosotros funcionamos aparte, o sea, las actividades que hacemos son distintas, pero sí somos parte de la colonia. Bueno, ¿el Club de Verano para chicos de qué edades? De once a quince años. ¿Y qué tipo de actividades, por ejemplo, se desarrollan allí en Aldo Civil? Vamos a la playa y para allá hacemos juegos en la playa o en la pileta, tenemos talleres de arte o así, vida en la naturaleza, que es esto, bueno, todas esas cosas. Seguimos compartiendo la actividad de la colonia de verano del Club Aldo Civil, ¿tu nombre? Rosario. Bueno, Rosario, vos pertenecés al Club de Verano, donde están los preadolescentes. Sí, pues yo tengo once y es mi primer año. Bien, bueno, contame de esta actividad en particular, de lo que estuvieron haciendo en el día de hoy. ¿Te gustó? ¿Fue difícil? ¿Qué hiciste? ¿Escalaste muy alto? Fue difícil al principio, pero después al escalar siempre la misma, ya sabía dónde poner las manos y los pies, entonces llegaba más rápido. Pero al principio sí era muy difícil. ¿Y los profes te fueron ayudando, te fueron guiando, te daban algunos consejos? Sí, se subían primero para mostrar dónde teníamos que subir y después lo hacíamos nosotros y nos tenían de abajo. Seguimos compartiendo las actividades, ¿tu nombre? Franco. Bueno, Franco, aquí me decía la profe que sos un colono, colono viejo ya. Sí, la verdad que, bueno, yo me empecé a sumar en las primeras temporadas, donde éramos pocos chicos y después fue avanzando en la colonia y hasta ahora es todo esto. Y ha crecido y ha crecido mucho esta colonia del Club Aldo Sibi, vos sos parte de este club de verano, donde están los pre-adolescentes. Sí, sí, hacemos actividades aparte, donde, por ejemplo, yo sé, desayunamos afuera, muchas cosas que son para adolescentes, por eso. Bien, y hoy compartiendo una de esas tantas actividades en otro lugar, que no es precisamente allí en el complejo, si no estamos en uno de los sectores del patinódromo, bueno, compartiendo las actividades con estas paredes de escalada. Sí, la verdad que, bueno, fue difícil, pero vas avanzando, vas aprendiendo a escalar y nada, los profes te enseñan y bueno, y eso. Y vas perdiendo un poco el miedo también, ¿no? Si bien aquí hay colchonetas. Sí, hay colchonetas, pero después, lo que es la verdadera escalada, tenés lo que te colgás y capaz que con eso sea más fácil o depende. Seguimos compartiendo las actividades aquí en la colonia del Club Aldo Sibi, ¿tu nombre? Valentina. Bueno, Valentina, tu primer año, me decían, en esta colonia, ¿es así? Sí. Bueno, contame un poco de tu experiencia, ¿cuáles son esas actividades que desarrollan? Recién hablábamos con los chicos que están en el club de verano, que son pre-adolescentes, son más grandes. En el caso de ustedes, ¿qué actividades hacen? Nosotros vamos a la playa, hacemos murga, vamos a la pileta, hacemos juegos, manualidades y bueno, más o menos es lo que hago yo por ahora. ¿Y el verano para vos ha sido muy divertido, sí? Sí, es muy divertido porque a mí me encanta escalar y entonces venir acá es un sueño y también me gusta ir a la playa y a la pileta. Y con mis papás no puedo ir todos los días porque trabajan, entonces con la colonia tengo amigos y puedo ir, jugar, meterme al mar, de todo. Bueno, ¿y cómo te fue con la pared escalada? Es buenísima, te duelen las manos, pero cuando subís, si mirás hacia arriba es como que vos querés llegar al límite y te sacás del foco, dice que siempre tenés que caminar y eso. Escalar es otra cosa y está buenísimo. Bueno, te agradezco, muy amable. Gracias.